Hola, soy Abigail Murillo López. Esta es una audio parábola, para que dejes volar tu imaginación. Hola chicos y chicas, hoy les voy a contar una historia sobre la Biblia. Y esta historia comienza así. Había una vez dos hermanos que vivían con su padre. Y el hermano menor se cansó de vivir con su padre. Cuando el hijo se fue, su padre le dio la plata suficiente, lo que merecía, para poder ir al viaje. Y malgastó la plata. La palabra malgastar, se trata de que puso su plata donde no debía ponerla. Cuando la plata se le acabó. Y como ya sin ropa, sin zapatos y sin nada. Sin casa, desesperado, fue donde alguien que tenía cerdos. Le dijo, voy a cuidarte los cerdos y por recompensa me dejarás comer la comida que comen los cerdos. Y entonces, un día, dijo, ¿yo qué hago comiendo con los cerdos? Tengo la casa de mi padre. Así que se fue por el sendero que mismo se fue de su casa. Entonces, salió lejos y lo vio su padre. Y mandó a sus empleados a que lo vistan con pantalones nuevos, atuendos y con un anillo para que él fuera el mismo que era antes. Bueno, chicos, esta historia nos enseña, si dudas de quedarte en la casa de Dios, no, nunca lo tienes que dudar. Porque la casa del Señor es donde nada te pasará. Cuando se te olvide orar, Él no se lo ha olvidado. Cuando se te olvide, dale las gracias, Él no se ha olvidado. Él siempre está ahí para ti. Si estás en problemas, Él te ayudará. Por eso nunca nos tenemos que ir de la casa del Señor.